El Pleno de Carácter Extraordinario 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 El segundo punto es poner este expediente al público El Pleno de Carácter Extraordinario 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 El Pleno de CarácterTE Extraordinario ecológica, pues no dejar perder nada de dinero que había recibido este Ayuntamiento de Calanda. Por un lado, vamos a implantar, vamos a colocar un MUPI digital para dar a conocer a todos los vecinos todas las noticias que puedan surgir en el propio municipio y también para mejorar lo que es el comercio, que es el fin en el que está destinado este MUPI digital y también en cuanto a la planta de tratamiento de cartón y de plástico que también venía en este proyecto recogido, lo que hemos hecho también es agilizar los trámites o establecer los trámites para la compra de esa traspaleta que nos permita para hacer ese movimiento, ese transporte y esa logística del propio cartón y del plástico que será creo que gran ayuda para sobre todo para el comercio de esta localidad. Así que sin más pasaríamos a la votación, votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día y el segundo dice aprobar licencia, actividad, explotación porcina de cebo, polígono 20, parcela 146, 147, 152 y 153, expediente 290 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Pedro Millán Buch en nombre propio solicitando licencia para ejercer la actividad de explotación porcina de cebo para 1.999 plazas. A ubicar en el polígono 20, parcela 146, 147, 152 y 153. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Alcañiz, se propone el siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de explotación porcina de cebo para 1.999 plazas que se desarrollarán en el polígono 20, parcela 146, 147, 152 y 153. Formulada por don Pedro Millán Buch, según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico agrícola don José Ángel Pérez Vélez, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí que cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11.2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las circunstancias de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, las que figuran en el proyecto. Muchas gracias, señora secretaria. No, bueno, pues aquí lo que venimos es a aprobar una licencia de actividad, de una nueva actividad económica que se propone aquí en el municipio, que ya son muchas las que se están proponiendo. Y bueno, yo como ayuntamiento y como equipo de gobierno lo que hacemos o intentamos es facilitarle, siempre que cumplan todas las condiciones técnicas y medioambientales, pues todo aquello que toda aquel persona que quiera implantar un proyecto económico, pues intentar ayudarle. Este cumple en principio todas las condiciones técnicas y medioambientales, por lo tanto, nosotros como tal, nos alegramos de que esta persona en concreto pues haya traído aquí una nueva licencia de actividad para desarrollar en el futuro. Así que sin más, pasaríamos a la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues también por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. Pues bien, siendo este un pleno de carácter extraordinario, ya no hay más puntos, desearos pues agradecer a todos los concejales que habéis venido a este pleno, agradecer a quienes nos ven en la comarca y sobre todo pues ya que estamos en días pre-festivos, pues también desearles a todos quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca pues que pasen unos días lo más agradables posibles dentro de la fiesta del respeto y de la consideración a todos los habitantes y vecinos del municipio. Así que sin más, finaliza la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.